Profesores, profesoras, muchachos, muchachas, es un momento desafiante para la facultad. Estamos convocando hoy a la escucha de la propuesta de la destinatura por parte de la profesora Marta Galas. Ustedes saben que esto tiene una dinámica. Yo se le maway en dos asuntos. El primero, el procedimiento, como está estipulado. Se hace la presentación, bueno, ya se hizo previamente a esto un estudio de hojas de vida y de cumplimiento de requisitos para el cargo. No se presentó sino la profesora Marta y cumplió los requisitos. Como ya está habilitada, pasamos a la otra instancia que es la de la presentación de su propuesta. Después seguirá una consulta y después de la consulta, la votación por parte de profesores de planta, seguidamente la designación y ya la imposición del cargo por parte de la rectoría, eso ocurrirá entre el 9 y el 14 de julio, en el punto para que lo sepan. Segundo, traigo a la memoria los interludios que están sucediendo en música, ya veo que hay unos asuntos importantes que nos convocan en un esfuerzo mayor. Como ustedes saben, el trabajo del primer año fue la acreditación y particularmente, hablo yo de este periodo de trabajo, de ajuste y algunas situaciones que se estaban presentando particularmente con la planta física. Ahí sí ya viene un libro, sí ya viene un problema, particularmente aquí en el hogar. Digo todo esto para ver qué nos dice la nueva candidata a la de Coratulio. O sea, estoy contándole lo que sí yo. Pues para que ustedes ayuden también porque qué va. Entonces, se presenta una situación muy particular durante el primer año y la acreditación de la universidad. Para quienes no saben, la facultad ha liderado y ha sido muy proactiva con las dinámicas de la 72, en los temas de la acreditación institucional. El año pasado tuvimos que vernos con la acreditación de los tres programas enorme trabajo el que tuvimos que hacer porque estábamos retrasados en la renovación de registros calificados y en los dos informes de autoevaluación, uno de ellos para acreditación. Este trabajo de seis o siete meses es un trabajo que correspondía a más o menos cinco años de trabajo porque se hace un proceso de autoevaluación entre un año y medio y dos. Estábamos atrasados un poco. Bueno, finalmente tenemos ya el registro calificado de las dos licenciaturas de las que se solicitó y se nos dio por un muy buen periodo de tiempo, artes escénicas y música. Ya tenemos la resolución, pusimos en las carteleras y el segundo tema relacionado es el que tiene que ver con la acreditación. Yo esperaba entregar la becanatura con los tres programas acreditados. Aún creo que puedo hacer eso para no salir tan golpeado. Pero en caso de que no suceda, me parece que hay que hacer un reconocimiento a los equipos de trabajo que lo hicieron. La profesora Marta lideró el proceso de acreditación de visuales. La profesora Carolina Merchan y el profesor José Domingo en escénicas. El profesor Victoriano, Eliezer Lila de Música, que no los veo, lo hicieron en música. No fue un trabajo fácil. Además, porque quienes hacemos parte del consejo académico tenemos que leer los otros documentos de 11 programas y cada documento tiene cerca de distintas páginas. O sea, tuvimos que leernos no sé cuántas páginas para aportar en la acreditación de los programas. Y los programas de la facultad los leímos varias veces porque tuvimos que hacer muchos ajustes documentales. Eso lo hicimos dentro del consejo de facultad y no fue ni fácil ni rápido, pero se logró en concordancia con lo que exige el ministerio. Luego, muy probablemente, el otro semestre recibamos nuevo director de departamento, nueva dirección de departamento de música, nueva decanatura, y afortunadamente, creo yo, los tres programas acreditados de alta calidad, lo que no hubiera ocurrido en la historia de la facultad. Eso se le entrega a la profesora. Y una tarea, o varias, esos tienen muchísimas, estos trabajos. Quizá un tema que nos convoca y en el que estamos trabajando hace unos meses ya, la facultad también lo está liderando, el tema de la reforma académica a la universidad, en la que es imprescindible nuestra participación proactiva. Esa es una tarea fundamental. En ese contexto estamos. Hay un ideario que se ha tratado de tejer aquí, que recoge algo de lo que ya se estaba haciendo, que es el tema del respeto, el tema de la convivencia, el tema de mejorar la calidad y el tema del cuidado de lo que nosotros somos y hemos logrado construir. Y yo creo que en la propuesta está escrito, en la propuesta de la profesora Marta, a quien no demoro más porque está aquí se habla. Profesora Marta, a escuchar. Gracias. Buenos días. Yo no sé si los expertos que están en la puerta pueden seguir o acomodarse de pronto por acá. Aquí hay unos escalones que nos podrían servir. Creo que ahora sí podemos empezar. En este proceso en el cual me encuentro ahora, que sin duda significa un reto, y un reto en varios sentidos. Un reto porque es entrar a dar un paso nuevo, nuevo que hasta el momento pues yo he estado en la coordinación de la licenciatura en actos visuales y desde ahí he podido leer la facultad desde una perspectiva. Pero ahora esto es un reto que no quiero hacer sola. O sea, que quiero que lo hagamos todos juntos y que me ayuden a hacerlo. Que sería mi solicitud fundamental. De todas maneras, yo hice una propuesta que quiero compartir con ustedes. Es corta, la voy a leer, no me va a demorar en ese proceso, pero más que todo lo que quiero es que conversemos. Y que en esa conversación, que no espero tener toda la respuesta, porque hay muchas cosas que por supuesto no las sé, las aprenderé en el ejercicio. Hay unas que sí las sé, hay otras que las puedo ir pensando, pero sí me interesa sobre todo conversar. Creo que eso es lo más importante, porque una decanatura no es problema de una persona, sino es problema de un equipo humano. Y el equipo humano aquí es importante y en grande. Entonces, esta propuesta la llamé una apuesta a su crecimiento y desarrollo. Lo que yo pienso es que, ya mí me lo decía, se ha hecho una tarea, una tarea muy importante, pero no se trata de borrar esa tarea. Se trata sobre una cantidad de pedestales ya puestos, seguir construyendo. Porque la idea es sumar y reconocer las cosas bien hechas para sobre ellas trabajar. Además, yo no me puedo excluir de la decanatura anterior porque ya era parte del consejo de facultad. Entonces, también estuve implicada en los procesos y las decisiones que se tomaron. Entonces, uno no puede desconocer esa historia. Bueno, lo único que yo les digo, bueno, yo llevo 10 años en esta universidad, casi desde la creación de la licenciatura en Artes Visuales, que paseamos por toda la ciudad en no sé cuántas sedes, y pues hoy estoy acá y espero poder hacer la tarea bien. Una propuesta para ejercer la decanatura de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Pedagógica Nacional compromete tener una comprensión abarcadora tanto de su complejidad como de su dinamismo. Significa repensar sus estudiantes, profesores, personal administrativo y de servicio en relación académica y laboral con el entorno social actual. Exige articulación de sus programas, proyectos y planes de mejoramiento con todas las dependencias de la universidad para sumar a su desarrollo. Finalmente, se trata de pensar y asumir la responsabilidad que se tiene con la construcción de un país que requiere de maestros críticos, sensibles y comprometidos con las apuestas por la paz duradera y sostenible. Esta responsabilidad implica tomar conciencia de lo que representa el cargo desde la normatividad definida para tal fin. Es así que al mirar los decretos 2902 de 2014 y 035 de 2005, estos determinan unas acciones y responsabilidades que dan curso a la gestión académica y disciplinar de las facultades en torno a la investigación, la formación y la extensión. Todo ello es necesario acogerlo en relación a que la Facultad de Bellas Artes como unidad de dirección académica y particularmente su decanatura deben dar cuenta de su cumplimiento en consonancia con el Proyecto de Desarrollo Institucional 2014-2019. La primera tarea a hacer fue leer todo lo que significaba el cargo porque desconocerlo, yo diría que es casi una torpeza. Entonces, primero fue un estudio oficioso de la normatividad y de la responsabilidad que estaba asumiendo viendo cuál era cada una de sus funciones. Entonces, sobre eso fue que construí esta propuesta. Es así como articulo esta propuesta en correspondencia con el Plan de Desarrollo de la Universidad y con las prioridades identificadas por la Facultad y los programas en torno a los cuales se ha estado trabajando y que gracias a que soy parte del Consejo de Facultad he logrado identificar y comprender con el fin de sumar al crecimiento de esta y sus programas presentes y futuros. Es pertinente aclarar que me centraré en las que considero más relevantes sin desconocer que se trabajará en todas aquellas que el cargo exige y que por supuesto los desarrollos de la Facultad traen. Entonces, esta propuesta está diseñada para trabajar desde los ejes articuladores que propone el Plan de Desarrollo y sus proyectos y en relación a cada uno yo desarrollé lo que considero que pueden ser las líneas de trabajo. El primer eje 1 del Plan de Desarrollo es Articulación y Reposicionamiento de Compromisos Misionales Docencia, Investigación y Proyección Social. Allí hay dos programas que particularmente me llamaron la atención uno que se llama Maestros con Excelencia y Dignidad y otro que se llama Renovación Curricular y Creación de Nuevos Programas Un Nuevo Maestro, Un Nuevo País. En relación a este, yo digo lo siguiente. La decanatura actual, desde sus licenciaturas, viene trabajando en la creación de tres maestrías, proceso que es necesario consolidar con el fin de lograr que las mismas en el 2018 o a más tardar en el 2019 puedan iniciar lavabores, lo que implica dar curso al proceso institucional correspondiente, avanzar en el camino para su registro calificado en coordinación con la Oficina de Aseguramiento de Calidad de la Universidad y lograr la aprobación de las mismas. Este proyecto, que evidencia el fortalecimiento de las reflexiones construidas en cada una de las licenciaturas, me permitirá a la facultad lograr una importante proyección y posicionamiento, dando lugar a un proceso de formación postgradual que sin duda configurará nuevas formas de hacer en los escenarios educativos, la consolidación de espacios de discusión en torno a la educación en y con las artes y avanzar en el desarrollo de la actividad investigativa que le corresponde. Paralelamente con este proyecto se trabajará en la renovación curricular de la licenciatura, teniendo en cuenta la normatividad vigente. Esa es una tarea que nos toca, que no es selectiva. Entonces hay que trabajar, aunque en la licenciatura en escénicas y músicas ya avanzaron en esto, la licenciatura en visuales está haciendo esa tarea, pues hay que terminar de mirar los últimos ajustes que se están proponiendo en la normatividad para hacer lo que corresponde. La actualización de los discursos en el campo de la educación artística y la educación con las artes. Estos son temas que están en permanente movimiento y que significa estar pensándoselos y actualizándoselos. Las transformaciones de programas en la búsqueda de dobles titulaciones o segundos títulos. Este es un proyecto que en la licenciatura en artes visuales esperamos consolidar ahorita a mitad de año la segunda titulación con la Universidad de Portugal y la idea es hacer esas mismas búsquedas con las otras dos licenciaturas. La articulación con la formación posgradual. Yo creo que es fundamental encontrar las conexiones que pueden hacer las licenciaturas con los posgrados y encontrar allí unos vasos comunicantes que nos permita pensar que los estudiantes de las distintas licenciaturas puedan acceder y continuar con este proceso. La configuración de estos elementos nos permitirá tener unos programas más flexibles, dinámicos y en concordancia con los cambios actuales de los programas de pregrado para hacerlos más acordes con las exigencias que el entorno propone para ellos. Por supuesto, esta renovación implica tener en cuenta una perspectiva participativa, las voces de los diferentes actores de la comunidad educativa de la facultad y las transformaciones curriculares que la universidad viene haciendo, porque este es un proyecto común que debe articularse con estas demandas consignadas ellas en los planes de mejoramiento que hizo cada una de las licenciaturas, por supuesto. Pensaría que esta apuesta de renovación curricular llevará a la facultad a dar cuenta de nuevos retos académicos. Hará visible un proceso de maduración y proyección que se ha venido incubando y que con el tiempo nos mostrará nuevas formas de hacer en la educación artística, acordes con los tiempos y saberes construidos. Se reafirmará una apuesta que hace la universidad para... una apuesta que hace la universidad de país, comillas, ser pionera en el campo de la educación. Creo que eso es lo que nos representa. El segundo programa que yo cojo es el programa que dice Horizonte para la Acreditación Institucional y particularmente un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Investigación. Con relación a ese, diría, la investigación como función sustantiva se configura en una de las líneas de acción en torno a la cual se trabaja, en torno a la cual debe trabajar las facultades de su decanatura. Esto se traduce en primera instancia en adelantar propuestas de formación de profesores en temáticas específicas relacionadas con la actividad investigativa y en segunda instancia con la gestión de la investigación, particularmente en la aplicabilidad e impacto en el entorno social inmediato de la misma. Esta particularidad es tan relevante en la sociedad contemporánea que se ha convertido en uno de los parámetros más significativos a la hora de categorizar y otorgar reconocimiento internacional a los programas e instituciones. Además de perseguir la ampliación de la masa crítica de investigadores, perdón, además de perseguir la ampliación de la masa crítica de investigadores con que cuenta la facultad, lo que permitirá la consolidación de sus grupos y semilleros de investigación y la producción y circulación de conocimiento. Administrativamente, lo anterior implica dar cuenta de los proyectos de investigación con financiación interna, avanzar en el desarrollo de proyectos interinstitucionales, nacionales e internacionales y académicamente conseguir la producción y circulación de conocimiento con mayor visibilidad y reconocimiento en los diversos escenarios académicos. Toda la actividad investigativa de la facultad también debe acompañarse de la participación activa en los diferentes escenarios donde se ponga en discusión la investigación en el campo de las artes, la educación artística, la educación con las artes, la investigación creación, la investigación basada en las artes y su posicionamiento como saber que debe ser reconocido en igualdad de condiciones con otros campos. Mientras persista sobre las clases artísticas la noción utilitaria y reduccionista que empobrece la complementariedad de los saberes no se avanzará en la pérdida e idealizada integralidad del conocimiento. Aunque algo se ha avanzado en esta distorsión, aún la inequidad sigue estando presente en las valoraciones, puntajes y reconocimientos en muchos escenarios del país. El siguiente es el programa 6, Fortalecimiento y Desarrollo de Programas de Formación Acompañados por TIC y particularmente el proyecto Cualificación de la Oferta de Cursos de Extensión y Programas Virtuales de Formación. Es necesario tanto para la facultad como para la universidad dinamizar y ampliar la oferta de cursos de extensión, particularmente de las licenciaturas en Artes Escénicas y Artes Visuales, teniendo en cuenta y como modelo a seguir la licenciatura en Música que ha consolidado una experiencia importante en este campo. Esto permitirá ampliar los servicios que como facultad podemos ofrecer a la comunidad, lo que sin duda se traducirá en una mayor visibilidad de la universidad en las diversas comunidades de la localidad y la ciudad. A la vez, este proyecto se puede convertir en un escenario de observación de la práctica pedagógica y en una oportunidad laboral para nuestros egresados, lo que además acrecentará nuestro vínculo con ellos. De igual manera, se constituirá un escenario para los profesores de la facultad que deseen participar, logrando un mayor compromiso y sentido de pertenencia con la universidad. Si avanzamos en este proceso, la meta obligada sería contar con un portafolio de servicios de amplia circulación que nos dé visibilidad y presencia. A través de este se mostrará una estructura sólida, es decir, acorde con las necesidades de los diferentes sectores productivos de educación continua para públicos diversos con la suficiente y necesaria flexibilidad que evidenciará nuestra circulación con la ciudad. De la misma forma, es necesario, en consonancia con la vicerrectoría de gestión de la universidad, buscar escenarios de participación en convocatorias y proyectos de formación que vayan surgiendo a nivel nacional e internacional. mirando ahora el proyecto 7 que se llama Apropiación Social del Conocimiento y Comunicación Institucional y el proyecto 2 Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento podríamos decir. Esta es otra de las tareas prioritarias de la facultad en términos de ampliar la producción académica de los docentes y estudiantes, consecuencia de la actividad investigativa y de la reflexión que se desarrolla en los escenarios de la práctica pedagógica, generando así una producción editorial amplia en cuanto a lo participativa y sólida en lo tocante a los impactos sociales que permitan lograr mayor y mejor posicionamiento de la universidad, la facultad y de sus programas en los escenarios académicos. La producción editorial debe ser pensada en diversos formatos, comprendiendo las posibilidades que hoy en día tienen los textos digitales frente a lo que significa la circulación en redes para dar cuenta de una mayor citación, criterio que cobra relevancia para el posicionamiento de los investigadores. Igualmente, es significativo seguir trabajando en el posicionamiento de la revista de la facultad, pensamiento, palabra y obra, la cual se ha caracterizado por su alta calidad, buscando una mayor circulación y participación en bases de datos científicos y como consecuencia de este ejercicio poder ascender de categoría, lo que sin duda beneficiará a los investigadores, a los programas y a la facultad. Finalmente, retomo el eje 3, universidad sin fronteras. De allí me interesaron dos programas, universidad en el ámbito internacional y el proyecto particular ampliación de la movilidad de profesores y estudiantes. La universidad ha venido trabajando en el establecimiento de convenios con diversas instituciones del mundo, pero sobre todo en hacer uso de ellos en el marco de los acuerdos establecidos. Esto pasa por la movilidad de estudiantes y profesores, la realización de proyectos, tareas compartidas y demás acciones que en el actual momento en la facultad tienen un desarrollo moderado. Esto hace que sea uno de los campos en los cuales considero necesario trabajar, aumentando la movilidad de estudiantes y profesores en número de acciones, más allá de los semestros que cursan los estudiantes en el exterior y los eventos en los cuales suelen participar los maestros que sin duda son importantes. Es necesario pensarnos en la construcción de proyectos de investigación conjunta, que generen gracias a su gestión otro tipo de movilidades en el intercambio local, nacional e internacional de maestros en proyectos editoriales y demás actividades culturales y académicas que amplíen el espectro de acción a nivel internacional y nacional de la facultad. Sin duda, finalmente quiero decir esto, sin duda de tener la posibilidad de asumir la responsabilidad de la decanatura irán apareciendo más tareas y nuevas ideas que serán necesarias incorporar y que además por la nueva realidad de post-conflicto se debe asumir el país y obviamente la academia. Será la oportunidad de mantener un diálogo con la comunidad académica de la facultad para pensar de manera conjunta nuevos proyectos que implican trabajar con la voz de la razón de la transparencia de la pasión y el compromiso del cuerpo presente dimensiones que me embargan como docente en desegadora en un nuevo país. Podría dar cuenta de más acciones tantas como la que mande la misión de la universidad pero no creo pertinente comprometerme con proyectos de los cuales no tengo la certeza de hacerlos posibles. Lo que sí puedo asegurar es un trabajo conjunto con el Consejo de Facultad con los representantes estudiantiles de la misma y con todo el personal administrativo donde el cuidado por el otro y lo otro está en presencia. De igual manera haré seguimiento y trabajaré para cumplir los planes de mejoramiento que dejó el proceso de decreditación y registro calificado de las tres licenciaturas. Muchas gracias. Eso es todo. Y ahora sí estoy a disposición de ustedes. No sé si tienen alguna inquietud o algo que quieren que apliemos o me dan ideas para tener en cuenta para trabajar o que consideran pertinente que pongamos hoy en este encuentro que tenemos acá. doctora Marta ante todo a toda la audiencia masiva que hay aquí creo que todos saben quién es el profesor Daniel Nieto entonces muy respetuosamente pero empáticamente les digo por qué el eje cuatro sustentabilidad ambiental y universidad no aparecen en sus planes operativos. Lo primero. Lo segundo en relación con la participación y particularmente la participación estudiantil qué alternativas hay ante la falta de formación política en el sentido no politiquero sino política sentido de pertenencia normatividad que tiene actualmente para el caso mío en el departamento de educación musical. El PDI al que usted hace referencia nuestra carta de navegación yo me otro va a decir que no es conocido sino por muy pocos en nuestra facultad y particularmente yo extraño ese conocimiento por lo menos en el departamento de educación musical. Igual en relación con las propuestas absolutamente indispensables que fortalece la investigación veo que en los currícula y particularmente en el currículo de educación musical de pronto hay ausencia a ese nivel porque muchos de los espacios de análisis crítico de la realidad han sido o bien marginados por los hechos o bien desde la práctica curricular convertidos en costuras perdóname que utilice esos términos porque los profesores que no somos instrumentistas de alguna manera somos considerados no profesores en el departamento de educación musical y por último en relación con la proyección la proyección nacional e internacional y lo particular de las prácticas pedagógicas me gustaría escuchar qué planteamientos tiene usted acerca de la transversalidad curricular y las prácticas integradoras de las tres licenciaturas en los campos alrededor de nuestra ciudad es decir la visión bioregional por lo menos una preguntita corta profesora a partir de la proyección internacional ¿por qué Portugal? Bueno yo quisiera decir que se le dio un montón que usted haya presentado como para participar en la decanatura porque creo que le da visibilidad a una licenciatura nueva que entró desde 2006 2006 con un 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 elemento de más y era que ustedes ya tenían mucho más claridad de la diferencia entre ser profesor y ser artista orientando el programa más hacia la adolescencia por eso me encanta me alegra y ojalá todo nos salga muy bien con usted como decano buenos días profesora tengo una inquietud hablando un poco de los avances que ya hemos desarrollado en el programa de música yo siento que por primera vez en muchos años estamos acercándonos más a una visión de país a una visión incluyente una visión de región entonces quisiera que nos ampliara un poco su 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 visión al respecto gracias bueno vamos a ver cómo nos va con relación a cada uno de los aspectos planteados hay algunos que yo puedo aglutinar en cierto sentido cuando se me habla de la formación política de los estudiantes cuando se me habla de la formación en investigación cuando se me habla de las prácticas pedagógicas inclusive lo último que tú decías de esa visión incluyente yo creo que ahorita que la universidad está pasando por toda una renovación y apuesta nueva de sus reglamentos y por lo tanto de la mirada de las mallas de las licenciaturas creo que esos son los escenarios para darle lugar a estos temas es a través de la formación de nuestros estudiantes y de las propuestas curriculares donde las podemos hacer visión yo personalmente pienso que la formación política es importante porque eso significa responsabilidad con el país significa responsabilidad con la docencia y significa responsabilidad con cada uno como suje eso debe ser visible sin duda en las mallas curriculares tampoco creo que sea tan invisible cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con los estudiantes uno encuentra en muchos de ellos una altísima responsabilidad política yo no creo que esto sea un invisible sin duda la formación en investigación es una preocupación importante porque la formación en investigación también es la posibilidad de hacer mundos posibles es la posibilidad de crear y de pensarnos de otra manera tengo que revisar que hablaba puntualmente de la malla curricular de música hasta donde esto es visible tocaría mirar igualmente escuchar las voces de las distintas personas responsables de estos procesos para ver cómo lo vienen haciendo y realmente trabajar para que sin duda la responsabilidad y la formación en investigación tenga oficio frente a las prácticas pedagógicas yo creo que es un escenario básico de formación de la docencia las lecturas articuladas de las tres licenciaturas los trabajos interdisciplinares son muy valiosos hemos tenido algunas experiencias en ese sentido pero yo sí creo que vale la pena pensar en prácticas donde las voces de las tres licenciaturas se conjuguen yo creo que podríamos estar en unos escenarios donde se harían cosas muy valiosas cuando desde las tres formas de pensamiento construimos unas formas de hacer o en la escuela o en un escenario comunitario o en un escenario artístico pensar desde las tres licenciaturas se hace lo hizo particularmente en algunas prácticas donde se encuentran en el ICN se encuentran en el maternal se encuentran en la práctica si se dirige Daniel se encuentran y lo que relatan los estudiantes cuando pueden dialogar es de cosas muy valiosas pero eso sin duda también significa generosidad de parte de todos o sea estar dispuestos a imponer el saber en diálogo con el saber del otro y cuando los saberes dialogan pues construimos cosas mejores con relación con relación al ambiental que lo estaba dejando y no he entrado a resolverlo no es ninguna exclusión intencional yo seleccioné algunos lugares que me parecían importantes sin embargo claro que es un eje básico porque eso también tiene que ver con leernos como un país con una responsabilidad también ética y estética frente a lo que somos y eso pasa por las personas y por el entorno en general en todas sus formas y dimensiones si no lo mencioné no tiene que ver con una explosión necesaria o que se haya hecho de alguna manera pero gracias por la acotación creo que hay que traerlo ¿por qué Portugal? me preguntaban ahora yo creo que la licenciatura se pensó en este caso particularmente en artes visuales se pensó Portugal en tres sentidos pero eso no quiere decir que por ser Portugal para artes visuales para todas las programas tiene que ser Portugal no hay un diálogo con una licenciatura en particular la apuesta es mirar en otros escenarios donde particularmente las licenciaturas en artes escénicas o otras formas de trabajo igualmente en música podamos encontrar un trabajo par y que le permita a los estudiantes sobre todo procesos de formación más complejas y que les sirva de trampolín para otros desarrollos entonces cuando digo Portugal ¿qué nos ofrece Portugal? varias cosas primero nosotros vamos a tener un segundo título en este caso en artes visuales con una licenciatura que se llama licenciatura en multimedia entonces es un complemento para la formación de nuestros estudiantes segundo le va a permitir a nuestros estudiantes el dominio de un segundo idioma que hoy en día nos tenemos que pensar en esa perspectiva y afortunadamente las mentes jóvenes son valiosas en estos aprendizajes lo hacen a mí y tercero porque leernos en otro contexto en otro lugar geográfico también le va a permitir a nuestros estudiantes unas movilidades e incluso unas oportunidades laborales mayores entonces yo creo que todo eso es ganancia ¿sí? sin duda estamos terminando de cerrar vamos a trabajar con la estructura de segundo título no de doble titulación sino de segundo título ¿ah? ¿por qué? porque la doble titulación implica una transformación en las mallas de los dos programas pero el segundo título implica eso lo aprendí ahora que he estado trabajando mucho en esto implica adicionar lo que consideramos de ese otro programa que falta para completar entonces eso nos da unos márgenes de flexibilidad mayor y nos da unas posibilidades de formaciones que se complementen entonces en ese sentido aconteció creemos que la licenciatura con la que vamos a hacer diálogo en particular en Portugal particularmente artes visuales se conjuga con nuestra licenciatura y termina siendo un complemento muy poderoso creo que esas apuestas las podemos hacer con las otras licenciaturas en algún momento hace unos días yo estaba hablando del profesor César de mirar una en Brasil y le comenté tenemos que revisar tal cosa y bueno la vamos a revisar pero yo creo frente a eso que hay que mirar todas las posibilidades y las que nos ofrezcan mayor visibilidad mayor posicionamiento mayores intercambios y además que nosotros como universidad también tenemos mucho que ofrecer o sea al contrastar por ejemplo en este caso particular encontrábamos que la formación pedagógica nuestra es supremamente fuerte y yo creo que eso es un valor agregado muy poderoso que tenemos para nosotros no sé si hay respuestas pero que sí no sé si hay alguna otra inquietud pero yo quiero decir algo no solo para quien está postulando la dictadura sino para la comunidad en general yo decía que la licenciatura en artes culturales y por formación de trabajo comunitario tengo pues de trabajo comunitario y de trabajo con comunidad particularmente estando aquí en la dictadura no me siento parte de la comunidad que se llama facultad en artes en artes de la universidad de la cuarta y me siento en tres islas cada vez que vengo aquí o voy al T o voy al parque nacional y siento que la comunidad actúa así actúa en tres islas todos estos planes de trabajo que quieren mejorar la calidad educativa y la visión que tiene la comunidad fuera de la universidad frente a esto solo se logra si trabajamos como equipo si nos sentimos como una unidad si aunque no nos gusten los eventos que se plantean vamos a decir no nos gustan pero aquí no pasa eso hace un año exactamente en interludio y hace un año que plantearon que existieran las tres licenciaturas desafortunadamente obligaron a los estudiantes a ir y solo fueron los cuatro o cinco profesores encargados en interludio por algo en los discursos de las clases que están dando los profesores se nota que hay una rivalidad entre ellos por qué no lo quiero saber pero se nota nosotros los estudiantes no somos tontos están notando eso están notando que hay una rivalidad entre música entre artes escénicas y artes visuales si nosotros como comunidad no cambiamos esto va a ser muy difícil que la persona que esté aquí sea Marta o sea otra persona lo logre porque si queremos trabajar en comunidad tenemos que unirnos tenemos que encontrar cuáles son nuestras diferencias y tenerlas claras decir si somos la facultad de becas artes pero no confío en esto pero a esto le meto todo y a lo que no confío voy a darle discurso de una manera cordial pero si nosotros no lo sentimos como estudiantes como profesores ni como directivos de la facultad como comunidad pues le vamos a facultar la labor entonces eso es un llamado a toda la comunidad de que pues si sea Marta o sea la persona que venga pues que le facilitemos las cosas y tenemos comunidad generando los cambios que creamos necesarios pero haciéndolo como comunidad yo creo que lo que tú resaltas es importante el espacio físico ha generado que como cada uno está en un lugar digamos que allá es una constitución y una forma de trabajar particular yo sé que no solo el espacio pero el espacio contribuye pero yo sí creo que entonces tú ahí me estás haciendo un llamado de atención frente a fortalecer el social y frente a pensarnos desde otros lugares como comunidad como facultad pues yo acojo tu sugerencia gracias buenas tardes compañeros mucho gusto mi nombre es Nicolai Amaya estoy en cuarto semestre de artes visuales pues voy a ser puntual pues inicialmente pues la felicito a la profe por llegar hasta este punto donde se encuentra en la sanatura la verdad no sé cómo sentirme yo porque pues dada las vivencias que he tenido hasta ahora en la universidad se han presentado unas situaciones en las cuales no sé en quién confiar ¿sí? eso incluye a la profe Marta entonces no sé hasta qué punto sea para mí beneficioso que la profe Marta esté en la decanatura ¿sí? sin que digamos se haya hecho una consulta a los estudiantes ¿sí? y pues pública porque también pues en la coordinación de mi departamento de mi facultad pues la profesora Carolina creo que ha sido la postulada o no sé si ya ya fue nombrada porque pues como han sido rumores lastimosamente en la facultad se dan rumores no comunicados ni nos damos por encenados sino son rumores entonces qué pena si de pronto yo me equivoco son rumores de que de pronto la profesora Carolina va a acceder a la coordinación ¿sí? y es un tema que es bastante delicado ¿por qué? porque la profesora Carolina ha manejado unas formas de educación y de pedagogía que para mi concepto no están acordes a una universidad pública ¿sí? seguido a eso no soy el único que piensa así pero soy el único que lo dice obviamente eso va a carrear de mi parte sanciones disciplinarias persecución señalamientos incluso en las notas se ve reflejado en la persecución ¿qué pasa con eso? la profesora Carolina y yo tenemos un proceso disciplinario ¿sí? el cual no ha sido cerrado incluso extrañamente estaba aquí en la decanatura con el profesor Miguel Alfonso y ese proceso ya se fue a consejo superior pero en el trayecto de aquí a la universidad estos documentos no aparecen en estos en estas instancias y en estos momentos entonces es una parte delicada ¿por qué? porque la profesora fue quien me abrió el proceso o inició el proceso enviando un correo a decanatura tratándose los parámetros como el pasar primero por la coordinación aunque me dieron una respuesta que como nosotros no tenemos departamento eso se va directamente a consejo de facultad ¿qué pasa? este documento demuestra que la profesora Carolina no tiene las facultades para ser una maestra segundo pertenecer a una universidad pública tercero estar en una parte en un ente de poder como es la coordinación académica no, lo siento lo siento pero es mi momento y creo que yo lo puedo decir miren la persona que me está la persona que me está interviniendo en este momento hace parte del consejo de la facultad él votó porque a mí se me suspendieran dos semestres de la facultad yo déjame 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 porque es mi momento porque para poder explicarles a dónde voy tengo que darle la raíz de las cosas señora me disculpa ¿listo? ¿qué pasa? la profesora Carolina está siguiendo un proceso conmigo y no entiendo por qué ella no se siente inhabilitada para acceder a ese cargo ya que estamos siguiendo un proceso disciplinario donde no me veo solamente afectado yo sino por la apelación que yo realicé ella también se ve afectada y los dos maestros que firmaron ahí que es el profesor Elkin y el profesor Andrés que lastimosamente no quería involucrarlos en esto pero por ello firmar en esa carta están involucrados ¿a qué voy yo ¿a qué voy yo con esto? primeramente que nosotros como estudiantes debemos formar el consejo estudiantil de la facultad de arte inicialmente visuales mi casa seguido de la facultad de bellas artes nuestra gran casa ¿sí? seguido tenemos que aportar al consejo estudiantil de la universidad dentro de los proyectos que tiene la profesora en ningún momento se menciona a los estudiantes como parte activa de la función del departamento o sea donde se dice que no existe el consejo de estudiantes y que debe formarse no lo nombró debe ser que no es importante para ella o para los entes de poder que siguen seguido la profesora manifiesta que ya viene con un trabajo del profesor Miguel Alfonso y que vamos a continuar con él y me parece bastante crítico que no se haga un pare y se haga una revisión de lo que se ha hecho y que se haga un pare y se empiece a hacer nuevas cosas porque los procesos que se vienen haciendo no están muy bien hechos que digamos porque si los falsos paros que han hecho por ejemplo en las técnicas de pronto porque no tenían los suficientes argumentos no se dan solo por algo no se dan por rumores algo tienen debajo ¿sí? entonces nosotros tenemos que empezar a entrar a revisar esos documentos que son los que se están perdiendo como mi proceso el cual lleva desde el año pasado y supuestamente ellos solo tienen 10 días hábiles para contestar y ya van 70 pero obviamente el otro semestre yo me pude esperar una sorpresa como la que me pasó en el principio de este semestre que yo me matriculé aparecía en lista y tenía que ir a clase y tenía que ir a clase normal pero me llegó un correo a los 10 días de que yo ya no pertenecía a la universidad por 12 meses por ende me tocó acudir a consultorios jurídicos en horarios de clase que hicieron que yo faltara a mis actividades ¿sí? ¿para qué? para poder contestar debidamente un documento que ella escribió que después fue revisado por el consejo que también trae errores inicialmente de reacción como no concuerdan las fechas ¿sí? no concuerdan los horarios y segundo no existen pruebas que es lo más importante ¿sí? entonces entramos a revisar esto y ¿qué pasa? maestros como la profesora Julia como la profesora Raquel en clase o en reuniones hacen comentarios como que las salidas pedagógicas no son un prom ¿sí? no es una salida recocha ¿sí? y me parece bastante doloroso digamos estar presente y sentir que eso me lo están diciendo a mí ¿sí? como si yo me hubiera aportado de una manera infantil ¿sí? si yo ya soy una persona mayor de edad y soy responsable y autónomo de mis decisiones y sigo exigiendo las pruebas sigo exigiendo las pruebas de ese proceso de mala lo siento pero yo me voy a expresar y tengo la oportunidad entonces resulta no resulta esperen les termino de decir les termino de contar entonces aquí nos quedamos todo el día doctor no no voy a hacer un blog profe no voy a hacer un blog se lo voy a contar aquí y aquí me va a tener casi todos los días hasta que me escuchen y digan y me entiendan y me entiendan porque es que no no es que yo tenga rabia ¿sí? no es que yo tenga rabia ¿sí? lo que pasa es que aquí como todo o sea los entes de poder manejan los documentos manejan los horarios manejan las asambleas para que miren cuánta gente habemos de arte ¿ustedes qué creen que dónde están los compañeros? ¿sí? entonces ¿qué está pasando con nosotros y con los procesos que se están llevando? ¿en qué momento la profesora dijo en su plan de trabajo que iba a entrar a revisar los procesos disciplinares que se están llevando dentro de esta facultad? ahora pregunto yo soy el que o sea yo y los cinco compañeros que estamos involucrados pasamos una carta apelándose al derecho ¿qué pasa si no hubiéramos apelado? fácilmente nos había llegado una información donde decía usted no puede recibir su diploma por ventanilla y ya como ha pasado con todos los que van atrás de mí ¿sí? compañeros que han sido señalados y no por la profesora Raquel o profesora Julia directamente por la profesora Carolina entonces ¿está pasando algo con nosotros o está pasando algo con la profesora Carolina? segundo hay una doble personalidad de la profesora lo siento pero es así ella dice una cosa hoy mañana dice otra entonces es justo que una profesora que tiene esos problemas psicológicos esté en un departamento lo siento pero las cosas son así a ver Nicolai yo te voy a decir tres cosas discúlpame tú estás hablando desde un lugar de molestia ¿sí? y es desde lo que te quiere poner el avance déjame déjame conversar déjame conversar estás hablando desde un lugar de molestia y hay una cosa que yo te quiero decir que es muy clara la universidad tiene unos procesos cuando tú dices no me dejaron responder no es cierto Nicolai así se llamó y se te dijo como cualquier ser humano tienes derecho a recetar y se te pidió y se te invitó y la facultad todo el proceso fue así está esto y no eso y se pidió el debido proceso ¿sí? yo no puedo ocultar ni esconder nada todo tiene un debido proceso y ese debido proceso tú puedes pedir las actas puedes pedir las cintas todo lo puedes pedir y te lo dar entonces uno discúlpame discúlpame que te lo diga entiendo tu dolor pero no comparto tu manera de exponer ¿sí? porque me parece que hay mucha distorsión en lo que tú estás diciendo primera cosa segunda ¿sí? los procesos se pueden volver a mirar ¿sí? pero tú también debes tener en cuenta y hacer una reflexión frente a tus propias acciones y la última que yo sí te quiero decir yo sí te pido por favor que respetes a la profesora Carolina ¿sí? porque tú vives tú vives esa manera de sentir desde lo que te pasó discúlpame discúlpame pero pero eso no te da voz para respetar la maestra eso es un irrespeto la estás calumniando estás diciendo una cantidad de cosas en unos tonos que no corresponden y que yo te pido por favor que si tienes o te vas a quejar de ella pásalo por aquí por eso discúlpame que ahorita no voy a seguir en esto no voy a seguir porque aquí no es el lugar de encuentro para ellos estamos en otra discusión Nicolai no es el escenario no es el escenario no es el escenario cuando analizamos el discurso del compañero si habla de la molestia pero cuando analizamos los descargos de la profesora Carolina ahí si no son desde la molestia ¿cierto? porque también fueron discriminatorios poco objetivos y excluyentes pero no es el escenario no es el escenario nunca se va a dar el escenario sigamos pensando en el papel en la acreditación de alta calidad el papel lo aguanta todo pero el escenario nunca se va a dar por el proceso y pues lo charlamos pero si me parece que si va a pasar a un coordinación o a un cargo diferente pero si se tengan en cuenta más puntos que es probablemente que presión que nos podamos o sea que si yo también me he sentido atacada por decirlo de alguna manera en interludios y yo dije bueno de pronto esa imaginación es mía y no quiero pues tomarlo personal claramente pero si si he escuchado cosas pero pues tampoco me voy a poner a decir calumbres ni nada más pero si es importante que pues se pongan sobre la mesa todas esas cartas para pues saber quién va a pasar a esa coordinación si nos damos de acuerdo y pues que si sea en comunidad que sea otra va uno va dos quién más quiere la palabra va tres la chica quién más quiere la palabra profesores estudiantes buenos días me alegra mucho pues que haya tanta sintonía dentro de esta reunión de hoy quisiera aclarar como dos puntos respecto a los procesos que se dan en la en el consejo de facultad si todo es público tiene tiene sus sus procedimientos nos hemos asesorado jurídicamente con la con los abogados de la universidad pedagógica ninguna decisión se toma ad libitum o por resistencia o persecución a nadie hay unos hechos que van y vienen que tienen dos actores como en el teatro en conflicto y pues nosotros determinamos y hacemos esos procesos como corresponden y como nos ordena casi que los procesos disciplinarios de la universidad pedagógica que no es el único que nos cubre a la facultad celebro que estén los estudiantes acá sobre todo y que salga a relucir todo esto de las áreas interdisciplinares y nosotros estamos en un proceso de reforma estructural de reforma de las licenciaturas de reforma de la universidad pedagógica en su conjunto y es la oportunidad para que nosotros empecemos desde las tres facultades a unirnos y también a ver de qué manera tenemos estas asignaturas interdisciplinares que son interludios y discursos del ácido artístico y las pedagogías de primero a cuarto semestre es una discusión que tenemos que dar unas orientaciones que tenemos que dar entre los estudiantes para que es evidente que tenemos molestias frente a eso es hora de actuar y de cambiar este tipo de asignaturas o ver esta interdisciplinaridad de otra forma esta reforma y todo esto que viene lo heredamos desde el 2010 que fue la última reforma de la facultad y a partir de eso pues ya han pasado ya cumplió su ciclo tiene 7 años y a partir de eso pues yo invito a toda la comunidad académica de la facultad a nuestra futura decana y a todos los profesores de que nos sentamos a discutir realmente qué pasa con la interdisciplinaridad la transversalidad y la integralidad de los currículos desde las tres licenciaturas en cambio tenemos problemas todos tenemos problemas todos hemos sentido alguna vez que estas asignaturas nos sobrepasan a algunos profesores entonces y su concepción tenemos que aterrizarla mucho más pues a las dinámicas que tenemos frente a eso muchas gracias bueno yo opino que las cuestiones de los interludios y los problemas que pasan en cada licenciatura se tienen que solucionar pues con el debido proceso y presente en cada licenciatura ¿no? o sea yo no apoyo a mi amigo compañero Nicolai con su proceso porque lo conozco somos de la misma corte pero pues se tienen que hablar como en casa de la licenciatura en la cuestión de los interludios obviamente todo el mundo se ha sentido un poco discriminado bueno pues para mi eso es lo más fue tremendo pero se deberían repensar otras dinámicas transversalidad de esas cuestiones pero pues en estos momentos yo creo que estamos hablando desde la decanatía de la profesora Marga y algo opino eso y digo que los estudiantes la profesora no lo vimos los estudiantes porque nosotros somos implícitos ahí obviamente en todos los procesos o sea en todo lo que ella dijo no hablo de un punto específico de estudiantes porque nosotros somos esos puntos nosotros somos los que construimos esos puntos nosotros somos los que construimos esa universidad pues no sé eso pienso yo y opino yo y estamos es como hablando de los proyectos de los proyectos y los procesos que va a llevar la profesora y ya gracias buenas tardes bueno si bien soy consciente que este es un espacio para presentar las propuestas de la decanatura pero yo quisiera decirte prefe Marta que pues si saltan a relucir digamos ciertas fallas de la licenciatura creo que antes de pasar digamos a cumplir una labor mucho más fuerte que es la decanatura pues pensemos en esas fallas de la licenciatura y creo que hay que hablarlas hay que solucionarlas y ya después digamos hacer una una vuelta una retro una evaluación de nuevo y así pensarnos como en cumplir otro digamos otro rol que es mucho más importante y es la decanatura quiero también hacerles un llamado a los estudiantes y bueno si ocurren estas cosas que claramente si se da este digamos este problema en este espacio es porque no hay diálogo ¿verdad? entonces creo que nosotros tenemos que comunicarnos más y no es que son problemas de la licenciatura en artes visuales sino que de alguna manera pues todos estamos conviviendo ¿no? nos estamos formando como profesores en arte nos vamos a identificar en algún momento con estas problemáticas pues solucionemos entre todos también si es posible si no bueno en la licenciatura será pero esto es falta de diálogo y antes que nada antes que decidir quién va a ir a la decanatura pues solucionemos estos problemas que si hoy salieron a la luz es porque es tan importante así es todo bueno yo tenía dos cosas por decir tengo dos cosas por decir la primera es apoyando a mi compañera que si se está minerando esta discusión en estos lugares porque hace falta precisamente lugares para que los estudiantes podamos hablar y no solamente los estudiantes sino muchos profesores que también en ocasiones no pueden hablar por temor a que se haga una persecución hacia ellos de cualquier tipo entonces creo que eso es lo primero y lo segundo es que creo que es necesario hablar desde la creación de consejos estudiantiles para que esos mismos lugares de discusión se puedan promover de manera democrática no con representaciones de otra persona sino de todos y aparte de una decisión de todos se puedan presentar incluso las personas que se postulan para que estén en nuestra decanatura o en la de como electores y coordinadores de cada una de las carreras entonces creo que es importante de la mano de los profesores para que no tengamos problemas pues con persecuciones que no deben suceder en la academia buenos días bueno en este semestre tuvimos un problema como presupuesto en artes escénicas pues se movilizó y vino hasta acá fue hasta las 7-2 y pues hizo como como que nos informó la situación que estaba pasando allá en cuanto a la desmontaje se hizo una reunión con el decano ni la fonte ni posen los documentos igualmente a artes escénicas entonces le hemos estado hablando también informándonos de eso entonces considero que es un tema que también toca tratar del presupuesto claro es inevitable que haya ese recorte pero sí que por lo menos haya una igualdad porque siento que muchas veces se descartan muchas se descartan muchos procesos que necesitamos y que con eso necesitamos pues dinero para poderlo utilizar entonces también es como evaluarlos y buscar una igualdad entre todos las carreras y apoyo los procesos que entienden para evitar estos problemas y poder comunicarles más entre las redes aunque sabemos que la coordinación no pasa por la decisión de los estudiantes por lo menos nos deberían escuchar porque en la licenciatura de artes visuales más o menos el 50% de los estudiantes han manifestado no querer a la profesora que se postuló como coordinación ¿sí? no, por todo 50% o sea disculpa estoy diciendo como profe siento cuando hablo con mis amigos por eso dije aunque los estudiantes no tengamos decisiones por lo menos nos deberían escuchar porque como vuelvo a llamar al diálogo ¿sí? al volver no se senté en comunidad ¿sí? quien nos dirige no nos representa eso no va a generar ninguna orientación ¿seguía el chingo? perdónenme que me meta acá pero dentro de la dinámica que se está dando en este momento yo pienso varias cosas la primera si nos ponemos que nos puede dar las 11 de la noche y bueno no sería problema que nos quiera las 11 de la noche hablando pero entonces estamos entrando en una dinámica de mi caso su caso el caso y todos los casos deben tener voz sin duda pero yo sí creo y voy a acoger a algo que tú estabas manifestando y que sí lo considero valioso y es que tengamos en la decanatura un consejo o unas reuniones con estudiantes y representaciones matándolas lo que yo percibo acá es esto evidentemente nosotros hemos tenido en el consejo de facultad un representante estudiantil que déjame decirte ha sido una persona proactiva ha sido una persona que llama la atención en muchas cosas y este estudiante que es un estudiante de música lo ha hecho bastante bien no es una persona pasiva ni es una persona ajena porque él siempre está pendiente bueno presenta por lo menos en el consejo todo lo que tiene que le comunican pero lo que yo percibo es que hay una necesidad de que parece o la lectura que yo hago en este momento es que no no le es suficiente o sea pareciera que todas las voces a través de este representante no logran ponerse en su lugar entonces recojo en este momento recoger en este momento y me parece pertinente pensarlo en que organicemos como hay muchas cosas unos momentos de conversación amplios con representaciones mayores en las distintas licenciativas yo creo que eso nos permitiría varias cosas una poner las preocupaciones preocupaciones que como estudiantes puedan tener de uno u otro caso dos o oír digamos diversidad de voces eso también me parece procedente importante pero acá yo sí voy a solicitar un favor y es que seamos justos con la información ¿sí? o sea cuando circula una información es porque sea una información que se ha leído que se conocen sus argumentos que se sabe de dónde procede y que superemos un poco lo que yo te conté a ti pero tú le contaste al otro pero el otro le contó al siguiente porque eso es lo único que genera son lugares de distorsión y la distorsión nos hace daño a todos nos hace daño a los profesores nos hace daño a los estudiantes nos hace daño en general a la universidad la universidad se mueve mucho por la distorsión y eso nos está haciendo daño entonces yo invitaría yo invitaría a que pensemos en un cuerpo colegiado más amplio y en comunicar las cosas ¿sí? y invitaría a que si propones que hay unos temas que hay que discutir pues discutir a eso yo no le tengo miedo pero sí solicitaría que se hagan sobre los escenarios que corresponden con el rigor que ello amerita y con el respeto que la condición humana nos obliga a tener sería lo que yo pediría es así para mí que tiene sentido una decanatriz y que tiene sentido un trabajo con estudiantes ¿sí? si hemos de estar trabajando juntos hablemos pero hablemos en escenarios para ellos hablemos con respeto hablemos desde lugares pensados y reflexionados pero no solamente aleguemos propongamos también porque es muy fácil quejarte pero la idea es sumar para construir una facultad donde quejamos todos y aquí tienen que caber todos el grande el chiquito el patricoso el alto el todos tienen que caber ¿sí? entonces yo solicito este tipo de cosas no sé yo discúlpenme yo cerraría con dos intervenciones si ustedes están de acuerdo que allá hay la profesora que quiere y aquí no obliga a ver pero un ejercicio de crítica y autocrítica juicioso y con otros argumentos que no regalan sobre personas de una manera un poco pues que no abre espacio de la parte de la parte pues creo tener un punto de la parte 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 donde se construyeron las plantas las plantas y además me acuerdo también a que la parte de la marca y no exponer sobre tan natural los ángulos eso pues pienso que es un espacio que debemos que se debe respetar esa es mi invitación y fue muy triste porque los jóvenes siguen y 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 siguen yo celebro digamos que los estudiantes estén digamos participando y diciendo exactamente pues como donde sienten que no hay espacio pero yo pienso que estos consejos y esto que están planteando los tienen que conformar ustedes y son ustedes los responsables ustedes no pueden pensar un lugar crítico que tenga que liderar Marta o que tenga que liderar Miguel ustedes tendrán que hacer sus consejos y yo creo que el compromiso de la facultad tendrá que cerrarles espacio pero esos consejos ustedes no pueden pedirlos a Marta ni a Miguel ni a mí porque precisamente los procesos de participación política tienen que partir de abajo para arriba entonces cerebro mucho y eso la necesidad de hacerlo lo cítico que lo hagan y yo creo que el compromiso de la facultad es darles un espacio precisamente para que la discusión tenga un nivel y no estemos hablando de los problemas personales sino de los problemas con la salud bueno y yo iba en la misma línea de la profesora Ana María de manera que en eso estoy completamente de acuerdo en que los espacios de participación y las asambleas las procuramos no las decretan eso por una parte entonces es un llamado también a que trascender el discurso de pensarnos sujetos políticos críticos sino en la práctica cómo procedemos estaba recordando otros tiempos de la licenciatura donde los estudiantes proponían asambleas y se reunían y hablaban de las cosas que les preocupaban de manera que esto que ha ocurrido quizás es como dice Marta algo que de pronto estalló porque por la carencia de esos espacios ¿listo? lo otro que quiero decir porque pues se me nombró y aunque no es que esté hablando a título personal pero si algunos en algún momento nos hemos referido a las salidas pedagógicas es con el mejor ánimo de construcción de salidas es rescatar el sentido de una salida pedagógica de hecho no entendemos y no queremos meternos en el desarrollo de la libre personalidad de cada quien ni más faltaba pero tenemos que entender que cuando salimos como comunidad ¿cierto? a nombre de una universidad que tiene unos reglamentos que está generando una imagen debemos tener y no son moralismos ciertas precauciones ciertos modos cierto de generar la mejor imagen porque es posteriormente el lugar de trabajo y el lugar de proyección de todos ustedes como profesionales de manera que la idea es que de hecho pues cuántas salidas se han hecho en todas las licenciaturas sin embargo desafortunadamente en dos una en escénicas hace unos años y otra en visuales tuvo ese lugar jarto aburrido que no nos vamos a extender porque somos humanos porque no somos moralistas porque aquí no nos rasgamos las vestiduras pero yo sí haría un llamado como dice la profesora Anedith a ser críticos porque yo no puedo llamarme enunciarme como un sujeto político cuando yo no soy capaz de distanciarme y mirarme yo también tengo que ponerme cierto en reflexión y finalmente quería plantearles el asunto de la coordinación ya que yo en algún momento fui coordinadora yo no sé pareciera que aquí se creyera que la coordinación es el cargo de poder pues más tremendo es el cargo más teso a usted no le dan no le dan sino infelices 10 horas para trabajar en eso usted tiene que estar en todo esto no es un cargo de ¿cómo se llama? ni de nombramiento ni de convocatorias es un servicio que presta alguien y cuando a nosotros nos dicen ¿quién quiere ser coordinadora de los profesores? por lo menos en visuales nos escondemos eso no lo quiere nadie yo no sé qué están pensando ustedes ¿sí? y acaba uno la vida o sea lo hace con gusto pero ni que entonces no nos hagamos tantas cosas y con el rollo de la coordinación porque realmente eso es un servicio y ya quisiera uno ver quién quién le sirve a esta cosa porque no es fácil no es más lo que tú le sirves no sé si vamos con Darío o sea el presidente o sea aló bueno yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente lo que se manifiesta aquí es una crisis de la estructura de participación o de exclusión en todas las instancias de la vida universitaria es que estamos recibidos por un código muy antiguo de estructura académico-administrativa que proviene entre otras cosas reforzado desde una rectoría que era el doctor que era el doctor Ibarra así de claro y entonces mientras no exista la posibilidad de una real reestructuración administrativa la académica no va a funcionar mientras no haya y creo que es por donde se está apuntando con la intervención anterior la intervención etcétera es que nos corresponde a nosotros con los hechos ampliar la participación no es solamente reconocer los consejos no es indispensable que los profesores no solamente los de planta yo soy yo los de planta soy nombrado y soy sembrado y afortunadamente dicen que ahora sí estoy dando frutos aunque algunos opinan que yo era importante para ocultar cuando trabajaba pero me la paso trabajando efectivamente los profesores que hoy son ocasionales de tiempo completo imagínate esa contradicción en principio no tienen posibilidad de participar activamente en los consejos los profesores catedráticos que son bueno son el más del 50% de la vida académica y instituciones está en los hombros de ellos no tienen posibilidad de participar realmente hay mecanismos los estudiantes un solo estudiante miren es que esa estructura está desrueta mandada a recoger si se está planteando como yo lo he escuchado y lo he visto especialmente en visuales una cogestión mucho más en relaciones horizontales tenemos un problema gravísimo y es que la estructura no permite pero la estructura la podemos cambiar con eso consejos de departamento ampliados primero consejos de facultad ampliados tercero hay que abogar porque tanto escénicas como visuales tengan la autonomía y la claridad de ser un departamento y eso es cambio de estructura al terremio y administrativo de la universidad hay cambios a otros niveles y eso es lo que está qué bueno que se ve está en la crisis hay una crisis y yo no le tengo miedo a las crisis como tampoco lo señaló Marta las crisis son las madres y las parteras de los nuevos acontecimientos de los nuevos hechos entonces hay que dar el paso adelante y no solamente abogar por eso considero que en efecto hay que revisar lo que significa una coordinación es un cargo supremamente complicado pero también es una estructura de poder a eso no hay que quedarse callado como igual hay formas de financiamiento de la universidad de las universidades públicas que se convirtieron en nichos de poder y son los ares hay que decirlo con claridad son los ares si se busca una transparencia presupuestal hay que pasar por la transparencia de los presupuestos de lo que llega a la universidad por bien los ares clarísimo y cómo se administran pues hay que meterle la mano a eso y creo que a eso es a lo que de pronto le tienen algunos en algunos sectores y no ¿por qué? porque se siguen manteniendo los mismos nichos de poder y son los nichos que silencian voces porque si no si yo digo las cosas el próximo semestre no me dan carga así de claro yo soy yo tengo la posibilidad de decirlo porque yo vi cómo se convirtió en por diosero y ahora cátedras a los profesores ocasionales y catedráticos a partir de haber acabado lo que era la correlación en un área muy fuerte donde todos los profesores convertíamos y nos respetábamos en las diferencias pero no se impone una sola visión pedagógica o una visión administrativa que es la del vigilar y castigar la del panóptico no señor hay otras visiones y esas otras visiones tienen que ver con la cogestión con la autogestión pedagógica entre otras y esas se están dando en hechos concretos como los semilleros lo que yo he visto efectivamente en funcionamiento en lo que conozco que es muy poco pero lo que conozco en visual es muy claro no sé cómo estén en escénica pero supongo que también están así lo que sé también es la gran ausencia de investigación en música es clarísimo ¿y qué pasa? es la malla curricular hay que ver eso con claridad ¿para qué? para que haya reformas que tengan que ver con el advenimiento de nuevos hechos académicos políticos administrativos donde podamos en efecto sentir que estamos en el advenimiento de una nueva universidad para un nuevo país me disculpan que sea tan pertinaz en intervenir cuando tope y cuando no también gracias entonces vemos cómo seguimos en este proceso sí creo que estoy de acuerdo con buscar espacios colegiales para conversar y que realmente le demos voz a todos a cada uno en su lugar de las maneras que corresponde de todas maneras yo les agradezco por haber venido les agradezco por haber disentido también y les agradezco por estar aquí para conversar gracias gracias gracias